Como un eterno ritual Mezcla de miel y de sal Mi vida vuelve a empezar Su loco ir y girar Como un poeta sin flor El cual no puede cantar Tiernas palabras de amor Las cuales hacen llorar Quiero volver a soñar Viejas poesías Quiero volver a escuchar Tu melodía Aunque te busco y no estás Aunque te quiero mirar Tu imagen viene y se va Cuando la voy a besar Sé que no quieres perder Sé que no quieres llorar Tal vez no quieras poder Tal vez no quieras amar Sé que no quieres caer Que no te vas a arriesgar Pero sin riesgo tal vez Nunca lo puedas lograr Quiero volver a soñar Quiero volver a soñar Tu melodía Tu melodía Aunque te busco y no estás Aunque te quiero mirar Tu imagen viene y se va Cuando la voy a besar Como una suave canción Que cuando llega al final Conmueve un corazón Y lo hace palpitar Como un poeta con flor A cual sí puede cantar Tiernas palabras de amor Las cuales hacen volar Quiero volver a soñar Viejas poesías Quiero volver a soñar Tu melodía Aunque te busco y no estás Aunque te quiero mirar Tu imagen viene y se va Cuando la voy a besar Quiero volver a soñar Viejas poesías Quiero volver a escuchar Tu melodía Aunque te busco y no estás Aunque te quiero mirar